Las tardesitas de Buenos Aires ¿Quién me dice qué sé yo? Viste Salís de tu casa por Arenales Lo de siempre, en la calle y en vos Cuando de repente De atrás de un árbol me aparezco yo Mezcla rara de pelú y de molingera Y de primer polizonte en un viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre Levantada en cada mano ¡Te reís! Pero solo vos me ves Porque los malequíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de esquina Me tiran las aves Y así medio volando y medio cantando Me saco el melón para saludar Te regalo una banderita Te regalo una banderita Y te digo Ya sé que estoy Piantao 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 No ves que va la luna Piantao Piantao Yo miro a Buenos Aires Piantao Cuando anochezca en tu porteña soledad Desde el abismo de tu escudia Que hasta sentí Que enloquecí tu corazón de libertad Yo voy a saber Salgamos a volar Querida mía Subite a mi ilusión Super Sport Y vamos a correr por las cornizas Con una golondrina en el motor De fientes nos aplauden Viva Viva Son los locos que inventaron el amor Y un ángel Y una niña Y un soldado Nos dan un falsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y no Yo Que se yo Provoco campanarios con la risa Y al fin te miro Y canto A mi Dios Que nací Piantao 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 Abriste los amores Que vamos a intentar La mágica locura total De revivir Vení conmigo ya Vení volá Vení Loco sí Loca ella Y loco yo Porque vivimos y giramos En el mundo de locos Somos simplemente En el mundo de locos Dos locos E caí Ella Loco yo Loco yo ¡Ahhh!